Dicen que a todo santo se le llega su fiesta, y es que después de ser autor de tantas maldades, al perverso Marcos Rojas, periodista de La Mujer de Judas, telenovela que todo México ve, le llegó su fin en manos de Altagracia del Toro. Las cámaras de Venga la Alegría estuvieron presentes durante las grabaciones de las escenas de esta terrible tragedia que se realizaron en las faldas de la Jusco. Eran tal los nervios de la actriz Annette Michel que no podía evitar carcajearse mientras realizaban una escena de cachetada, y jugueteaban entre ellos para intentar relajarse y dar paso a lo que fue la última participación del actor Javier Gómez en La Mujer de Judas. Hasta donde yo sé, aquí termina mi personaje, en esta muerte no va a haber ningún tipo de aparición espiritual, ni nada por el estilo, así que llega su final. Me hubiera gustado seguir con más maldades, me hubiera gustado seguir con más, pero bueno, los escritores decidieron que era hasta aquí, que no podía seguir haciendo tantas maldades, entonces le llega la muerte. Solo aquí en Venga la Alegría es Bernalda Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!